Muy buenos días, bienvenido a otro episodio del Mañanero en Old Wholesale. El día de hoy nos acompaña el señor Ulises Rodríguez Álvarez de Mimoso, el señor Arnold Giovanni Delgado. ¿Cómo están? Eliseo Gómez. Su servidor Lucas Garnica y vamos a hablar de un tema especial el día de hoy. Vamos a hablar de errores que hemos cometido, de anécdotas que hemos tenido con clientes, cosas que nos han pasado en la compra y venta algunas veces, y también un poco del inventario que tenemos y que está llegando en este mismo momento, lo estamos descargando. Acuérdense, este episodio sale mañana jueves a las 7 de la mañana y esta mercancía va a estar disponible durante todo el día. Así que déjense venir, vean las paletas que tenemos y la mercancía que está disponible. ¿Qué tal si empezamos con el señor Mimoso para que nos comente quizá alguna anécdota para empezar este podcast? Gracias, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes compañeros. ¿Qué tal? Aquí su amigo el Mimoso. ¡Qué chulada, no! ¿Qué chulada, no? Pues cómo no, cómo no, anécdotas, errores y de todo tenemos en el mercado. Los errores los hemos ido arreglando poco a poco con la ayuda del señor Eliseo Gómez. ¡Ese es el Liceo Gómez! Y pues anécdotas, experiencias o cosas que hemos vivido, algo chistoso, la verdad en lo que es en Tijuana, lo voy a mencionar. Una vez estaba en lo que es el Calimax, estábamos haciendo filita para pagar y de repente hay un grupito de señoras que me miraban y me miraban y me miraban y pues como yo era el que hacía los videos antes ahí y pues ya se me acercaban, oiga, usted es el señor Ulises y este y el otro y sí, yo soy el pechochón y ahí las señoras se salieron hasta de la fila para tomarse foto conmigo, me ha pasado en el mercado, me ha pasado en la farmacia, este, en el Old Volcel una vez, una clienta encenada, saludos, saludos a Cristina, la señora llegó desde las seis de la mañana con su familia, este, para conocerme, la verdad, eso me dio mucha felicidad y tomarse foto conmigo y hasta la fecha, ellos son clientes de, de tipo, aquí quiero una foto con el famoso, el pechochón, el pechochón, y pues errores, errores, pues muchos, muchos, creo que todos hemos cometido errores, el, el mío, el más grande creo que es tener esta cara tan, tan hermosa, pero la verdad no hay nada imposible, el que persevera alcanza, échenle ganas muchachas, échenle ganas. Oye, hablando de todo un poco, esa no es anécdota mía, pero es anécdota que le pasó a nuestro amigo Damián Correjo, parte de nuestro equipo, pues, fui hace poco al restaurante donde vamos usualmente a comprar carnes en su jugo, se llama Tamales Guadalajara, lo recomendamos bastante aquí en la ciudad de Downey, si no es igual, aquí lo ponemos, y entró también el muchacho a comprar nuestra comida y le dijeron, oye, eres el muchacho del YouTube y nos contó que nos conocía por medio de este canal, qué bonito que podamos llegarle a todos ustedes por medio de, de, de esta vía de. A mí nadie me ha dicho nada. Todos sabemos eso. Pero cuál es algún error o alguna experiencia que tengas tú, Giovanni. Ah, hay tantas, pero la rampa. La rampa. La cosa mía, pues, te sabes que la logística, el, el error que hice hace dos años, más o menos, era el schedule. Es, es traer muchos camiones a, a veces, en algunos días, ordenar más mercancía que debemos, era algo que realmente que, ya he encontrado ritmo a, hablando con la bodega y con la compra de la mercancía, organizarlo de una manera más organizada. Entonces, la putada que nos dijo el señor Eliseo Gómez, nos dimos cuenta de que. Pero, ¿qué tal el concepto de grupo? El Eliseo, sabes, muy, muy bien. Entonces, eso, eso fue algo que. Que damos como desde las. Aprendimos bastante de. Obviamente, estábamos en oficinas, en un poco trabajo más de oficina de papeles y no nos damos cuenta de lo que estaba pasando en el warehouse. Nos dimos cuenta de que cometimos muchos errores y en ese, en esos momentos, el señor Eliseo Gómez estaba a cargo y la verdad le tocó comer mucha y le agradecemos por eso. Sí, estamos bien agradecidos. Y por guiarnos de una manera mejor que aprendimos un montón de esa experiencia. Sí. Y tú, Eliseo, cuéntanos algo. No, pues yo creo que errores igual. Muchísimos, ¿no? Sí. Finalmente, pues, todo el mundo lo, lo sabe que nosotros no, ninguno, teníamos conocimiento de este negocio. Cuando iniciamos fue todo prueba y error, prueba y error. Y siempre van a haber errores y cosas que corregir, ¿no? Pues, así en específico, uno que me acuerde ahorita, no, la verdad, no. Pues, de pronto que, que hayamos vendido dos lotes a la misma persona. O que se haya vendido también quizá, que pasa bastante en el warehouse, es que se vende una paleta dos veces por, porque por ineligencia de uno de nosotros no ponemos vendido o no le dejamos a ver a parte del equipo. Eso es algo que pasa constantemente. Y, pues, por supuesto, de mi parte he cometido millones de errores y, pues, una de ellas es no saber, pues, estar pendiente en todos los pasos del proceso o no saber un poquito de todos los pasos. Y se ha enfocado mucho en cierta parte del, del negocio y descuidado bastantes otras, otras partes de. Y de cosas chistosas, pues, nos han pasado millones de cosas con los forles, se han caído un par de paletillas por aquí, por allá, se han enviado camiones, inclusive hoy nos llegó un camión que tenía que ser 24, llegaron 23. Se nos sale de las manos, pero, pues, lo bonito es que podemos remediar los problemas y nos reímos de, y el cliente, pues, también entiende porque sabe que no es culpa nuestra. ¿Qué tal si hablamos un poco sobre mercancía que tenemos disponible? No sé si vieron nuestro Instagram, en el Instagram, at allwholesalecali, lo vamos a poner aquí abajo para que lo vean. Ven que hicimos un buyout de zapatos, calzado, ¿verdad? Tenemos dos paletas de 400 zapatos. Cuéntanos un poquito qué tipo de calzado es esas dos paletas en particular. Pues, viene mucho tenis, botas de trabajo, botas de hacer ejercicio, como de hiking. Hiking, ah. Sí. También vienen como zapaticos como más pequeños, como de descanso para las señoras ya de edad. ¿Y qué? Marca no, no recuerdo. Marca viene, viene en Vans, viene en Combers, viene Sketchers, tiene Reebok. I believe. Y tiene también Cactus, que es una buena marca de ropa de calzado de trabajo. So, esta es totalmente nuevo. Es de una tienda que lastimosamente tuvo que cerrar y nosotros le echamos la mano ayudando con el poco inventario que le quedaba. Vamos a estar vendiendo este zapato como Vans, Converse, todas estas marcas buenas. Están en 400 pares, en dos paletas grandes. Se va a vender por 11 dólares. Si nos visitan, de pronto podemos hablar y trabajar un poco en eso. Pero va a estar disponible mañana a las 7 de la mañana. So, si buscan calzado de marca, buenos tamaños, buenos sizes, por favor, vengan temprano, por favor, porque se va a ir muy rápido. También tenemos otros 557 pares de calzado. Más o menos como que viste, Ulises, en esos tipos de zapatos. También mire marcas como las que acabas de mencionar, entre otras. La verdad, la mercancía viene muy buena. Venían un poquito más pares, pero el Eliseo contó mal. Es otro error, ven, pero lo arreglamos. Ya ven, lo arreglamos. Se cayeron como cuatro en la camioneta. De pronto ponemos una foto de la camioneta cargada. Pero ese tipo de calzado, los otros 557 pares que están disponibles, van a estar disponibles a un costo más bajo, porque vienen un poco marcas no tan conocidas, pero todo es calzado nuevo y todo es en buenas tallas. Algo que quizá puedas vender en un shoe store, como la tienda que acabamos de hacer, el closeout. Puedes vender en el Swami o puedes vender, inclusive en línea, ¿ok? Muchos vans puedes vender en sitios como Amazon, eBay y demás. Todo es 100% nuevo y este calzado va a empezar a 8 dólares el par. Y pues hablando, siguiendo con el inventario, ahorita revisando allá atrás, tenemos pales también que van a empezar desde 100 dólares. Tenemos unas pales de San Valentín, ya está San Valentín aquí a la vuelta de la esquina. Pales de AMZ ropa disponibles por palet. La del Open Box tenemos disponibles por palet. Chácharas por palet también. Tenemos algunas Jumbo también que nos quedan disponibles todavía por palet a la venta. Entonces, vengan, vengan mañana, visítenos. Tenemos los zapatos, tenemos todas esas pales de ropa, esas pales de chácharas de 100 dólares. Tenemos las pestañas de 100 dólares. Es más, el que quiera honestamente, el que quiera las pales de pestañas, puede venir a recogerlas. Simplemente a eso. Ya vengan, recojan las paletas, va a ser gratis. Totalmente gratis las paletas. Eso va a ser el día de mañana. Mañana nuevamente es jueves, febrero 9. Ok, jueves, febrero 9. Ya es viernes. Desde... ¿Es viernes mañana? Hoy es jueves. ¿Hoy es jueves? Sí. Ay, perdóneme. ¡Uh! ¡Ese es otro error! Pero vieron, lo solucionamos. Seguimos, lo solucionamos. Wow, mañana es viernes. Disculpe, mañana es viernes a las 7 de la mañana. Se va a hacer el febrero 9, viernes. Viernes, correcto. Viernes va a estar esto disponible. Una cosa que acaba de suceder también es el señor Arnold Giovanni Delgado acaba de venir de un buyout donde se compró un flooring. ¿Por qué no nos hablas un poco sobre eso? Sí, so el flooring tiene un estimado valor de tienda, about $100,000. So el valor de tienda es alrededor de $107,000. Correcto. Y son $1,052 cajas. $1,052 cajas y cada una tiene un precio de tienda también de $102. $102. Serían más o menos 17 palets. Y aquí tengo, ahí les voy a poner la foto del flooring también. So, es 17 palets, cada paleta contiene, contiene, ¿cuántas cajas vienen por paleta? Aquí está un ejemplo de la foto. So, es, básicamente este flooring trae 27.77 pies cuadrados por caja, trae $1,052 cajas. El valor de tienda, ponga cuidado, el valor en tienda está valorizado en alrededor de cerca de $4 hasta $5 por caja, ¿ok? Por pie cuadrado, por pie cuadrado, perdón. Y nosotros lo vamos a ofrecer a un súper bajo costo. Este es la verdad que hicimos los números que nos sirvió el liceo y tiene mucho sentido. Cuéntanos un poco más o menos del square footage, tú que tienes un poco más de idea y a más o menos a cómo lo vamos a poner en el mercado. Pues va a quedar como aproximadamente como a un dólar el pie cuadrado, ¿no? A un dólar el pie cuadrado. Lo bueno es que es un muy buen piso. Este es un piso que no necesitas poner absolutamente nada debajo del... Estos pisos cuando no son tan buenos, tienes que ponerle como un plástico, una goma por debajo y después sí lo puedes, tienes que instalar el piso. Este piso no, este piso tiene todos los... No es necesario, solo lo puedes poner ahí encima. ¿Lo pones y ya tiene algún tipo de pegamento adhesivo? No, eso no necesita, es el encaja, el encaja uno con el otro. Encaja. La verdad algo que no tengo nada, no tengo ni idea de cómo trabaja, pero el señor liceo... Pero las especificaciones técnicas yo creo que es más fácil ponerlas por escrito para que cada uno... Sí, por escrito lo voy a poner más o menos, pero sí es más o menos, vamos a hacer de cuenta, es 27.77 pies cuadrados por cajas. Hay un total de 1.052 cajas, lo que equivale más o menos a un valor por caja de 102 dólares y un total de 107.000 dólares por el valor total en retail. Si lo compras más o menos a un dólar, te va a salir a un dólar por pie cuadrado, te va a salir alrededor de 26.000 dólares un camión completo de 17 paletas de flooring de alta calidad. Eso es más o menos para tener un ejemplo. Si estás interesado nuevamente, mañana va a estar disponible. Es algo que yo sé que es algo para un cliente muy específico, pero es un material muy bueno y algo de lo que puede aprovechar en este momento el mercado. O sea, todo es uno solo, no tienes como tres presentaciones diferentes en colores o en tamaño, uno solo. Es el mismo esquema, sí. Wow. También los sleeping bags, tenemos los sleeping bags también. ¿Cuántos sleeping bags tenemos? 1.700. Tenemos 1.700 sleeping bags. Estos sleeping bags, no sé si los han visto, pero Eliseo armó una, no sé cómo se arma. Tienes que correr con ella, ¿cómo es que trabaja? Técnicamente no es tan difícil realmente hacerlo. Lo que tiene, pues intentarlo una o dos veces y ya después. Porque lo coges, corres. Con el aire. Con el aire y después lo envuelves y ya. Lo envuelves y ya. Perfecto. ¿Qué costo tiene más o menos esto para nuestros clientes? A $3.50. A $3.50 la cama. Oh wow, está buenísimo. $3.50. Para que sepan, esto se encuentra en el mercado, se encuentra como en Amazon e inclusive en otras tiendas que no podemos mencionar por cuestiones de contrato. Se están vendiendo por un mínimo de $14.95 la cama, esta que se hace. Solo estás comprando a $3.50 la cama, que es un costo, la verdad, muy bajo. También tenemos un carbón, no sé si lo viste, Ulises. El Apple que tenemos, ese también no estoy muy consciente de las piezas que trae. 500. 500 piezas, el hecho lo estábamos viendo con Miguel, porque un cliente nos llamó para preguntarnos justo de eso, que quería comprar en Book. Entonces estamos en proceso con ese cliente, a ver si es algo que se lleva. Y también tenemos los muebles, los muebles que tenemos allá atrás, los blancos, los cubitos. Los muebles. Ese si no me equivoco, las tenemos en $200 por pallet también. Este, pues también tenemos eso. Eliseo, las bolsas esas para la gente que no le gusta correr como yo, como... ¿Cómo la hago para inflarla? Pues vas a gastar más contratando el corredor. No, pero todos esos productos igual son ahorita para verano, ¿no? Lo que es lo del carbón, eso ahorita. Sí, lo que ahorita, ahorita que viene. Las bolsas son para la playa, son como unas camas. Lo puedes usar en la playa, en el campamento, en lo que quieras, o realmente lo puedes utilizar todo el año completo. Esto es bueno para la gente que busca single SKUs, ¿ok? La gente que vende en línea. Yo sé que la gente que vende en línea no le gusta comprar mucho, que venga variado, sino que venga el mismo SKU, el producto, que vengan 100 de cierto producto, 200 o 500 en este caso, como los pallets del Apple Watch. Pues yo creo que esto es todo por el día de hoy. Acuérdense que el CEDAO empieza mañana viernes. Mañana viernes. Mañana viernes. Pallets de gratis, ¿eh? Desde gratis, aprovechen. Pallets desde gratis hasta... Hasta 4.000, 5.000 dólares. Ya sabes, el día de hoy nos ha acompañado el señor Ulises Rodríguez, alias El Mimoso, el señor Arnold Giovanni Delgado, el señor Eliseo Gómez, su servidor Lucas Garnica, el señor Joshua detrás de cámaras. Un saludo, esto fue todo por hoy y nos vemos mañana. Ah, ni pude hablar. He fell saluda. I'm going. Yeah. ¡Gracias!